El patrón de los sonidos en México El patrón de los sonidos en México Reportaje sonidero Elige sonidero Ahí te va Para sonidizaciones Sánchez Ahí te va Sobe Sobe Estrellas Dame Este es el sabor de las estrellas Caribe Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Ahora se llama La cumbia Cumbia de la selva Ahí va Sobe Sobe Y dice Bailamos Ya llegó la gente de los zampamites y clan La mayordomía 2024 Allá nos vemos Sobe El patrón de los sonidos en México El patrón de los sonidos en México Reportaje sonidero Elige sonidero Ahí te va Para sonidizaciones Sánchez Ahí te va Sobe Sobe Ya llegó la gente del incansable Sonido taboga Ahí te va El chaparrito de Acolman Ahí te va Para Sochi Para mi solecito Esa noche Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Y Esmeralda Esmeralda Aquiler Ahí te va Venga el sabor, venga el sabor Ahora Huiquilpan San Plotón de Juárez Próximo 29 de noviembre Aniversario De Havana Club El Mr. Pato Y el Estrella Escaribe El 29 de noviembre San Pedro Huiquilpan El 30 de Sotlalpan Ahora Recalzador Dice para la organización Casi Guapos De Acaso Chitirán Hidalgo Para sonido Toluco Ya nos acompaña Sabrosa la cumbia Sabroso Ya llegó la gente de Casi Chitirán Hidalgo Fieles seguidores Siempre con las estrellas Ahí te va Los brindis Juanifer Acábala El patrón de los sonidos en México Continuamos Continuamos en ese programa musical Hoy Aniversario de las estrellas Vamos a enviar Un tema Un tema Un tema que tenemos listo Hoy por parte de las estrellas Y terminando ese tema viene El estreno mundial De la cumbia De las estrellas caribe Escrita por un servidor Eso Ok